y tanto porque te pones ahí todo el rato desgraciado vale se está viendo esto no hola hola te estás viendo tweets parece que no parece que no o si se está viendo porque tweets no me dicen nada vale creo que sí que se está viendo ya sí creo que mirar por acaso vale un último vistazo a ver todo 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 lo puesto a 720 creo porque el otro día me dice si está a 720 también me dijo gente que a 1080 era mucho y su conexión no le daba para tanto en fin lo bajado un poquito vale 720 está bien 60 fps es por supuesto así que go se está viendo vale ok pues nada muy buenas que tal como estáis soy majo gamer tengo que empezar a acostumbrarme a decir majo gamer en vez de mayo goblin ya que por algo cambio el nombre no así que nada vamos a meterle caña l2 llevamos ya un ratillo jugando hemos estado antes jugando pero me dio a cenar y dicho bueno después de cenar le metemos caña donde tengo el chat vuestro por aquí por si acaso y nada pues eso estoy aquí haciendo soul yo un montón de solución cuando llevo ya hechas 29.000 sabes y te voy a hacer souls como para que no le falten al quedo ya en su fucking vida sabes o sea que aquí llevo ya un rato no sé cuánto me quedan esto 170 y de esto 300 que bien y bueno hemos estado un rato antes en catacumbas que aquí con la gente de del clan no está bastante activos ya de hecho muchos son ya de segunda clase y le están le están metiendo mucha caña no yo estos días no puedo jugar estos días atrás porque tenía trabajo y tal y entrado hoy esta mañana es bueno esta tarde de hecho y me he fijado que la gente aquí no veas así que bueno bien bastante bien de hecho se está viendo lo de twitter y puesto por aquí abajo sí supongo que ahí no molesta puesto que aquí abajo aparezca lo de twitter vale no creo que moleste así que bueno y nada que vamos a hacer vamos a irnos de de farm con esta gente vale supongo no sé que están haciendo hay mucha gente del servidor pues mira te lo enseño ahora mismo hay menos que hace un rato esta tarde donde estaba esto muy lleno de gente pero si unos tres mil o por ahí no sé no sé cuánto es mucha gente la verdad a ni menos que hace un rato están por ahí ya esparramados pero si hay bastante gente para sobre todo por las tardes de seis de la tarde un poquito antes a diez de la noche o por ahí o once está el servidor bastante lleno así que bueno pues eso vale vamos a preguntar qué hace esta gente vamos party boys tiro titari luego esto lo resuelve a youtube o sea que cero problemas es que siempre he sido de 20 y no jugaba casi nadie de por 20 aquí hay bastante gente como ves hay bastante ambiente por aquí y esto por las tardes hay más gente todavía vale estos que hacen para donde donde cagó el conde me quedado sin dinero he comprado arma armaduras para cristalizar y todo el rollo tío y y solo ahora y me he quedado bastante pelado tenía 400 mil ahora y sabes en fin ya lo recuperaremos vendiendo lo que sea para donde cuantos somos depende quién depende de quiénes seamos y cuantos vale vamos a cambiar la armadura ya vamos a dejarla de craftear por ahí bueno supongo que estará viendo bien no tweets pelín menos de calidad que en youtube pero bueno es lo que tiene acá somos unos que no sé en el clan hay gente conectada pero no sé cuántos bien y cuántos no yo por mí sí murman tengo que ver niveles qué niveles somos por aquí murmanes 30 y pico vale está puesto lo del daño o sí por aquí san kion vale vamos por aquí esto por aquí esto por aquí tenemos que intentar subir lo del clan lo antes posible porque hoy el rato que hemos estado en catacumbas no sé como 15 20 personas casi tío mandando pp mes de seis sitios en el clan de citar que bueno en fin que les avise cuando pero un montón de gente estaba formando con esta gente estaba de party y no lleva no para dónde llegar mpm sabes de majo que tal no sé qué tiene sitio en el clan y yo no lo siento compañero estamos a tope y claro son nivel uno solo el clan sabes se podría subir a nivel 2 entre mañana puede ser mañana y pasado podría ser podría ser llegar a ser factible pero no sé y aún así nos faltaría espacio creo yo porque nivel 2 son 100.000 de s&p y dos millones y medio de adenas se puede llegar a conseguir en un par de días o así pero caben 20 sabes tampoco muchos más 5 más cabrían y subiendo a nivel 3 que eso ya es con lo de la bloody queen caben 30 bueno ahí está un poco mejor no así que bueno poco a poco gente poco a poco nos falta sitio pero es lo que es lo que hay luego me ha llegado un mensaje también por facebook me parece que alguno tenía que quitar un personaje y meter otro cuando vais a hacer eso tenéis que sacarlo vosotros porque si lo saco yo del clan en 24 horas no puedo reclutar sabes o sea por ejemplo nagas me parece que me ha dicho y no sé si alguien más que quería quitar el personaje este y meter otro que si se lo podía sacar yo si lo saco yo no puedo reclutarle el otro que pongas sabes en 24 horas que estoy haciendo vale voy a vender lo que no quiera y a ver que hacemos con estos ey que no puedo mover tío madre mía chaval este tío que hacéis subido what al rico bug míralo es un mago el tío este no está ahí levitando al mismo tiempo que vende es un dios de los enanos vale puedo vender tengo el recibe de asolución no se ha caído antes en catacumbas o sea que genial esto lo voy a vender también esto no obviamente vale y de momento esto de momento esto ok si somos el nivel bajo nos vamos a pilgrims que son 35 más sin problemas pilgrims puedo escribir bien vale si somos el nivel vale aunque uff pero nos va a faltar vr lo voy a poner comas nos va a faltar vampire rage sin vampire rage no hacemos nada en catas faltan faltan war cries en el clan para parties menos menos me parece parece que menos a ver voy a mirar un momento a cuando aprendí algo al cryo me parece que menos a cuarenta y pocos creo que era no gusto super hero wild cryer 44 al 44 lo aprendí ya vale voy a cambiar las ventanas al 44 tito tito vale voy a poner ventanas por aquí un momentito que es un lío al principio hasta que no tengo todo ya puesto vale y el poder aquí dan ganas de jugar pero cada servidor dura seis meses y te joder no tiene pinta no el anterior estuvimos dos años cerraron inesperadamente porque se quedó solo uno de los solo queda un moderador o un administrador y no daba abasto decía y tal pero bueno este acaba de empezar llevan tres semanas o así y no llega no sé cuánto llevamos la verdad tres semanas no llega un mes vale 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 ¿dónde podemos ir? necesitamos ¿está Hanfell? Hanfell no está ¿no? afk o algo así no se escribe el tío como no estoy mirando está spoileando pues nada ¿cuántos? vale voy a dar party ¿quién viene de party? que doy invite ti-ti-torit-ta-ti-toram trinity murman sankyon vale voy invitando invite trinity invite murman creo que era invite sankyon vamos a escribir ya sanbufer invite sanbufer si ese sitio de sobra si porque no traer buffers que vayan subiendo también pero decidme el hombre si no no puedo invitar hasta astartea ok invite ponen nombres más raros cabrones astartea tito-ti-toram vale entonces a ver somos ¿quién es por ahí? archmage hola señor me gustaría meterme en clan si es que hay hueco saludo buen streaming ahí estamos a tope armades estamos a tope tío estamos cuanto haya si tío te meto suena un poco raro te meto te meto nos vamos de de party si joder me gustaría que hubiera un chat de voz en L2 ¿sabes? que apretar una tecla y pudiera hablar con la gente directamente ¿sabes? en vez de estar ahí tiqui tiqui apretar una tecla y hablar con él oye tú que estamos ¿sabes? ya sé que está el test y todo eso para ese tipo de cosas pero no sé sería muy cómodo apretar un nombre y con una tecla poder hablar con el tío ¿sabes? como lo que van a poner en el bueno como lo que hay en el CSGO ¿sabes? que hablas con la gente si quieres pues igual molaría un montón a un soy low ya más adelante ok vale tenemos blesses de sobra 30.000 ¿sabes? hola y el caso ¿dónde vamos? porque no tenemos UBR no nos podemos meter en catacombas sin UBR podríamos pero tenemos que estar dándonos vida todo el rato a ver Potter y Potter no puede entrar ¿a qué pienso? él no puede entrar en catacombas mi buffer vamos la apunté a la otra a 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 ha ganado down parece porque no puedo ponerle ahora a a a a a A lo mejor en Pilgrims No vamos del todo mal Siendo los que somos, son 35 más Aunque nos tengamos que dar vida De vez en cuando Y sin VR, yo creo que vamos bien Tengo potis también, por eso Vamos a ver A ver, ¿por dónde hablo? ¿Alguien me ha dicho que se venía? ¿Puedo elevar el anti...? Ah, el bronc este Que se viene también, ¿no? No puedo, dice que está en otra parte ¿Sanguina ya tiene? Vale Probamos Pilgrims Potter No puede Tenéis Buffers ¿Cierto? Vale, va Pues venga Voy a dejar al Potter Realmente no sé por qué lo dejo en un puesto Pero bueno, voy a dejarle a Iglesia aquí metido Consumiendo recursos sin hacer nada Porque no lo voy a usar Y nos vamos a Pilgrims ¿No hay Bershaker? No sé ¿Qué buffer lleváis? ¿Even oracle? ¿Otro se llaman? ¿Oter no? Ah, que no hay No hay What No hay No hay No me aclaro, tío ¿Astar te ando en metadeo yo antes? A ver Astar, tía, creo que da, ¿no? No puedo porque está en otra party Astar, tía, está en otra party Hola Vale, entonces Ok La tengo en party Madre mía Ok, vale Pero no me pone que sea Prophet No tenemos Prophet, entonces Es elven oracle Solo potres, Prophet No tenemos Que dice Mordun Podrías tener un Discord Así la gente del clan Entra ahí Y no hace falta ir subiéndolo Ya, lo que ha salido el Discord No sé usarlo bien Lo uso solo para hablar con un amigo Y hablamos él y yo Ya está Y no sé cómo se hace en grupo Ni nada No tengo ni idea, vamos Solo he usado para eso Y hace poco que lo tengo Está liado porque están hablando entre el clan Y entre parties, ¿sabes? Y no sé Tengo un PP pero es 30 A ver ¿Dónde podemos ir? Podríamos ir sin ser catacumbas Aligator Island está bien para subir Porque he dicho de vida a bordo Si está bastante bien Garden of Zebra Of Eva No, porque hay que hacer demasiados rollos Para llegar allí Hunter, vale The Forest of the Mill Road Tampoco es mal sitio para ir La verdad ¿Qué hice? El Discord es muy intuitivo Es fácil crear un grupo En 5 minutos lo haces Ya, pero ya no lo he hecho nunca No sé cómo se hace No tengo ni idea ¿Y cómo hago que no entre cualquiera? ¿Y entre la gente que yo creo que entre? ¿Cómo lo hago eso? No sé ¿Cómo invito yo gente? Es que no sé cómo va No lo sé ¿Por qué no lo he hecho nunca? Básicamente Voy a poner esto aquí Esto aquí Eh Se mordo un Discord Se entra con invitación de su link Y lo pasa a quien quieras Vale Miraremos A ver Si no es Si no es Podemos ir Ehm Aligator Island O The Forest of the Mill Road Si, también Yo creo que votaría por ir Si no, escatas Vale, si no, vamos a catas Porque no tenemos VR Yo creo que sería bien irnos a Aligator Island Que los del fondo son 45 Creo y son vida por 2 Si somos bastantes, podemos ir Ya, eso es lo que intento, buscar bichos de vida por 2 Y por tal Si hubiéramos Vampire Rage me metría en catacumbas Con todo, pero como no tenemos Parece, pues nada Vale Así me lleva el poder también Que chupé un poco, hombre Pobrecillo, siempre está apartado, ¿sabes? Mi pobre Prophet Vale Ok, pues a ver Ok, pues Geine Y Ali Go Geine Geine ¿Dónde está Geine? Está aquí A ver cómo vamos allí No lo sé En teoría bien En teoría iremos bastante bien No veo Hola Aligator Island Madre mía, es barato venir y todo Menos mal Me ha llevado el poder también Geine Tu, 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 tu Cargunte A ver cómo, pues a ver el mundo Por estar apuntado en tus Jaq A ver cómo estás onte Oh, qué bonito paraje Molaría que este bicho reviviera Esto es un dinosaurio, ¿no? En teoría Reviviera de alguna manera y fuera un Raid Boss Y salir ahí del agua y todo Estaría guapo ¿Dónde vas, San Buffer? Hasta luego, ¿te vas a pegar un baño o qué? Hola ¿Dónde vais? Despedición ahora mismo Vais a buscar fósiles por ahí Vale, ¿cómo se ve? Se ve todo bien, ¿no? Se ve fluido y todo el directo Se ve como se tiene que ver A 720 eso sí, ¿eh? Porque el otro día me dijo gente Que a 1080 era mucho Y su conexión no le daba basto Y no sé qué Bueno, en fin Así que eso Como no soy partner de Twitch Parece que no deja eso de cambiar la resolución Ok Es lo que hay Así que venga, go ¿Qué nos falta? Nos falta Murman Se ve de lujo Por cierto No le doy bien, tío ¿Por qué leo tan malas letras rosas? No sé Cierto Menudo pepino de gráfica De 8 Sí, la 1070 1070 GTX Está bastante bien, la verdad Está Very good Parece que en potencia Era muy similar A una Titan X La anterior No, la Pascal ¿Vale? La anterior Voy a poner buffos Vale, yo doy Yo doy Yo doy Cer Y poco más A ver Puede dar Si el Ok Da buff Y yo veo Este de aquí al lado ¿Quién es? ¿Quién es este? Hasta Artea Ah, vale Es la buffer Del este, ¿no? Ok Tenemos Shell Tenemos Might ¿Qué nivel? Nivel 2 Ok Vale Venga, a potes le pongo esto Potesca está muy lento Porque tiene la maldición Esa de la hostia Pero bueno En fin A ver A esto le pongo Velocidad Eso también Vale Me pone resistencia al fuego Por si acaso Aunque por aquí Me parece que no metían Nada de eso Pero en fin Vale Vale Madre mía Poder con la mierda Del Curse of Destruction Tío Castea súper lento ¿Sabes? Para 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 Nos vamos a ir a los del fondo Seguramente Son 45 Si no recuerdo mal O sea que Puedes castear más lento Hijo mío Por Dios Velocidad Vale Hoy no está en el La partida Bueno Ahora te meto A ver Murmán Vale Vale Pues venga va Go No me falta nadie No creo Creo Sun Buffer Ok Al lío Vale Ojito Que son agresivos Vida por dos Pero bueno Somos un montónos Aquí en teoría Iremos Bien Estamos todos ¿No? Quizar mage El Final Fantasy 5 15 Es gratis Hasta no sé cuánto Nivel 35 Podrías probarlo Estaría bien Murmán Murmán que era Era tanque ¿Verdad? Sí One Night Ok El Spoil El Spoil Quedan estos Tattoo de por unos Vale Vale Vamos poco a poco avanzando Hacia el fondo Y vamos a llegar Top Top de verdad ¿Verdad? Sí Plate Shell Plate El Square Shell Vale Plate Helmet Bueno Tampoco no van a dar nada Pero bueno Por si las mosques Sabes Nunca de saber ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y dan llaves ¿Entonces hay cofres por aquí? No recuerdo yo Que hubiera cofres por aquí ¿No? Aquí hay un cofre Ah mira Sí Sí que hay cofres Vale Vamos a ir por este Primero Por este Por este El 14 Es un MMO Como en line El 14 ¿Eso qué es el 14? No me suena ¿Es un juego? ¿14? No sé Por aquí El lagazo rico Oye el poder Está por ahí ¿No? Que a veces Se me queda por ahí Pillado ¿Sabes? Se escucha la música ¿Verdad? Es que yo la escucho Muy floja Ah Al final Fanta 14 Tío No sé Verdad Verdad Pusiste 14 ¿Verdad? Es que leí 15 Por inercia Ya Sí Vale Vamos Por aquí Vente tú Se pone velocidad Ataque Justo lo que nos falta A nosotros ¿Sabes? Velocidad Ataque Y mejores Buffs La verdad Pero bueno Poco a poco Gente Poco a poco Vamos Por aquí Un eructito Se ha suscrito alguien Guille Coro Bienvenido compañero Welcome Al club De los viciados Madre mía Chaval Vale Vamos a llegar A esta zona ¿Vale? Y que nos viene Vale Vale Voy a poner una poti Que esto me hace pupa Ojito Ojito ¿Ha subido alguien ya? ¿Quién ha subido? No sé quién ha subido Pero verás Felicidades compañero Uf Ojito con los grupos ¿Eh? Estos son los que yo decía Los nos Vamos por allí ¿Vas a venir tú? ¿Vas a venir? ¿Eh? Vale Lo malo de esto Es que se ponía evasión ¿Sabes? Se pone evasión Y fallamos un montón Con eso De hecho La skill causada Es la evasión Mira ¿Ves? Mise, mise, mise Todo fallado Bienvenido a Armage Un ratyard O algo así Un ratyard Bueno, sí Usen skills Ya lo que pasa aquí Bueno, en fin Hay gente por aquí You and me Por cierto, esto por spoil Quedaban Bastante basurilla La verdad Vente compañero Esto grande el bicho ¿Sabes? La madre que lo parió Encima nosotros Somos el grupo De los enanitos Bueno, ahora no tanto Pero antes éramos Cuatro Antes cuando éramos Estancatas Bueno, cuatro enanos Me parece O tres Y una elfa Y un humano ¿Sabes? Me puedo unir a la par ¿Quién está hablando por ahí? Están completos Creo que cabes A ver Invite Invite Y ¿Cómo es? ¿Tan? Ahí ¿Y estos quedan por spoil? Que asco de spoil, ¿no? Vale, chaval Vaya mierder De spoil Sueltan la carme Me Mira, soul shot c Lo que pasa es que el spoil A Trinity No sé si le entra aquí Debe ir muy justito Con el spoil Ya es spoiler, ¿verdad? ¿Dónde está? A Trinity Uf, treinta y cinco, tío Con los de la entrada Con los del principio Si que les entraba el spoil Pero con esto No Y lo que dan Tampoco es muy allá O sea que no sé Si nos conviene realmente Quedarnos aquí o no ¿Sabes? Vamos por aquel Va Está allí Solitario ¿Dónde está Potter? Que no te veo Otra vez ha quedado enganchado Me quedo en la madre Lo trajo, chaval ¿Por qué se me queda pillado ¿Por qué se me queda pillado tanto el Potter Por ahí, tío? Yo creo que es porque choca con los demás Y se... Como que pierde el target ¿Sabes? Uf, me estoy metiendo ¿Pero dónde leches ha metido Potter? Que la madre Que la madre Que lo trajo Vale, vale Ya estoy aquí ¿Estos qué? Vamos a probar con este mismo Vida por dos Nivel 43 Fácil ¿Me puedo unir? ¿Le di party antes, no? ¿A Tizan? ¿Vite? ¿Vite? ¿Tizan? ¿Es Tizan? ¿Cómo que un on target? Hola Ah, que no está Muy bien ¿Quién tenía una llave nivel 4? Yo, ¿verdad? Sí, vamos a abrir cofres Aquí, desgraciado No, vamos a juntar con aquel Vamos a abrir el cofre Bien, vacío ¿Por qué no? No, esto no No, 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 no Estas catas Estas son como las de Brand Nivel 40 a más Me parece Pero eran más complicadas Creo yo No me acuerdo si eran 40 a más O por ahí Pero tenían unos que Nada más entrar Que disparaban fuego Los fantasmitas Estos que disparan fuego Y son un poco Coñazos Uy, estoy aquí ¿No eres agresivo? Madre mía Tira, 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 tira Ok Mira, estoy aquí Ha subido alguien más por ahí, ¿no? Tututututu Sí, somos muchos, la verdad Si estos bichos son para matarlos uno solo prácticamente Bueno, tienes el nivel, claro Pero bueno, nos sacan 10 niveles algunos, incluso un poco más O sea que... Estos ojitos, vamos a ir por allí, creo yo Y bueno, la prioridad ahora mismo es subir el clan cuanto antes Porque hay mucha gente preguntándome cada vez que entro Si hay sitio en el clan y tal Y es algo un poco mal decirles que no Porque son suscriptores, ¿sabes? O sea que... No sé Pero es que no hay sitio, ya os digo, está lleno Somos 15 A nivel 1 no se puede meter más gente Y a nivel 2 tampoco Que diga wow, ¿sabes? Porque son 5 más No sé Pero ya hay Chu Moral Tori toll Etaté ¡Ostras! Kruma quizá no hubiera estado tan mal, a la que pienso. Puede que Kruma hubiera sido una buena elección. La verdad que sí. ¿Cómo no se me ha ocurrido ir a Kruma tío? Quizás Kruma sería un buen sitio. Me hacía un sitio donde están los portas. ¿Qué daban los portas? ¿Los portas quedaban? ¿Qué hay de spoils? ¿Qué es eso? ¿Los portas? Me parece que daban algo bueno. Y hay una sala donde solo salen portas, ¿sabes? Me voy a dar un momento porque no me acuerdo tío. Es un lío. Cuantas cosas que ya no... Porta. Vamos, porta, porta. Mira, es nivel 40, o sea que... A ver, y daban Crafter Leather, claro. Crafter Leather, tío. Si es que no se me ha ido... Se me ha ido de la cabeza a mí. Eh... Lo de Kruma. Tantas veces ir a Kruma ya que ya no... Gran Crafter... Me sé una sala donde solo salen portas. Lo que pasa es que es complicado llegar, pero hay una sala donde solo salen portas. Vamos. 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 Go. O sea, lo más seguro que haya gente en la sala esa, pero bueno, en fin. Vamos a ver qué tal. Ahí puede estar bastante bien. Somos muchos para experiencia ahí, pero bueno, portas tampoco daban mala experiencia. Pero el Crafter Leather está muy bien. Se puede vender muy bien de precio, tío. Y no se me ha ocurrido, mira que no... Joder. Con la de veces quido yo a Kruma a estos niveles, tío. A estos niveles y más niveles ahí donde voy yo. What? Tito toro tiro ti... Tito toro tiro ti... Pero si te he dado yo antes, vamos, Kruma. Ya. y metes a este pg ok voy a pillar ahora que pienso un momentito que estoy dando al buffer y voy a pillar porque luego no se me olvidan que no se me olvidan que no se me olvidan Tira, tira, tira Parasita, madre mía La gente no me lo pone los buffers, ¿sabes? Parasito, eres un parasito chupón Vale, vamos a pillar Tengo pasta, sí Diez Potis tenemos de sobra Ah, go Paracoma Nos vemos En la torre El cloma ¿Dónde está el corso? ¿Dónde está? Alguien me ha dicho que le diera clan Sacando a otro ¿Dónde estás? Voy para Tira Guión así con W Junto al Equiper De Tirán, supongo Corso, 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 corso Corso, 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 corso ¿De aquí o de...? De guión? De guión Oh, ya Buen nombre Vale, tú, 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 tú Vale, ¿dónde estás? Aquí está, corso Un arquero Pues claro Como tiene que ser ¿Qué? ¿Te vienes de party o qué haces? Vale, vamos Pluma Tower Le da la bienvenida Como si fuera nuevo Y es Nagasaki O así se llama O Nagas O no sé ¿Dónde voy yo? Espera 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 Estoy llevando al buffer, eh A ver dónde Aquí Luz, fuego, destrucción La madre que te parió Te aguantará Para el trabajo Go Pasen Y vean Oh Vale, una vez que estemos todos Quede buffos El Warcryer Y luego Doy yo lo que falten ¿Por qué no entran, tío? ¿Qué hacen? Están todos ahí fuera, vamos ¿Entráis o qué? What ¿Por qué me ponen aquí unas letras en ruso? What No sé Pam, pam, param, pam, param Pam, pam, param, pam Eh Uff Vale Vale, a ver Patrición al fuego Black Shaker Ay, qué mierda Otra vez la han metido al potero del castillo lento, tío Cabe uno todo, chaval Eh Holy Weapon Tom, 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 tom Ahí tenemos suerte Está la sala vacía Y le entra bien el spoiler a Trinity Que eso es otra también Porque estos son 40 más, ¿sabes? No, de hecho los puertas son 40 justo, creo No, no, ¿qué hago, qué hago? No Me cago Me cago ¿Qué hago? Quién me falta por poner Uff Aspire, ¿no? vale, vamos a ver si podemos sacar Crafted Leather que está muy bien a estos niveles sacar eso venga va, go mira los, somos los los minions escuadrón yo que sé escuadrón enanos vale, que va a ser por estos, ojito con estos que son un poco cabroncetes ¿sabes? los caterot ¿vas a venir? sí, ¿verdad? ¿verdad? compañero ya suben de nivel nada más llegar mira que no hay en globes buen recipe ese recipe nos va bien lo sueltan estos, por cierto no me acordaba yo de eso ¿ha sido por drop? ¿ha sido por drop? what nice vaya hostia, le han metido al baloy ¿sabes? le han metido un hostión que ha flipado vale, si no recuerdo mal estaba la sala esta que os digo por aquí a ver aquí está el raid este y era por aquí que solo hay portas, ¿sabes? solo portas lo cual es very pero hay gente hay gente, se escucha aquí se escucha tema shit raro era esta es la sala que hostigo portas ñe además tienen buffer de nivel alto y nos pueden perder la cara se ve ñe nos meten otra es que no recuerdo otra sala sí, eh la verdad tú morfeo ven aquí qué puta niña tío nada esa sala ha venido yo un montón de veces pero venía ya con grado C ¿sabes? a lo mejor el enano era 40 el mío y venía con grado C y con el buffer que le sacara 20 niveles así no subiera de nivel el enemigo ¿sabes? y te hinchas a sacar craft el level ¿estos metían cáncer o solo silencio? malo que somos unos mierder si no les partíamos la cara pero unos malos ¿aquí qué hay? cateroques bueno no sé ¿estos quedaban por el skateboard? animal bond no, hay que matar a este primero no me acuerdo si hay otra sala así tío ¿qué dice? usa el theatrix latensis con eso te baja el lag no, si lag no es que tenga ¿por qué no queda el mío? lag no es que tenga es que a veces pega tirones ojito 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 no, no me gusta esto lo que decía me va uff esto no va a salir bien esto no va a salir bien vamos al carta menos high y mata ya no me ha de apetar en todo es pegar desgraciado madre mía otra vez me ha dormido en serio ¿podré escribir hoy? venga venga es un de área ¿por qué no? madre mía esta sala no me gusta vamos a cambiar de sala no me convence nada esta sala vamos a mirar por aquí a ver que hay me gustaría jugar en evoke pero me da mucho lag porque soy de Argentina muchos de por aquí son de Sudamérica y le dicen que va bien así que no sé vale vale ojito que venga este falta poco para subir ¿eh? 95% vale el porta está aquí pero va a venir este seguro tú ven aquí que te conozco ya compañero ahora sí ahora sí ahora sí es malo mismo tú tú Puedo tener y tocarlo, chaval Te reviento Vale, todos vivos, ¿no? Venga, va, go Fuego Ojito con aquel, ¿eh? Vamos a matar rápido Acá atrás le faltan buffos Ahora que pienso, ¿no? Vale ¿Qué más tiene? Falta esto también No está mal, pero no es la sala que yo quería ir, tío Ah, qué lástima ¿Alguien tiene llave? Yo no Esto me tengo en slip Pero no sé si me tiendan bien cáncer, ¿sabes? No me acuerdo de aquí Pues mira que hay por aquí ¿Es la misma sala de antes? Dos portas Es similar a la de antes, tío Shit No 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 el poder siempre me olvido por ahí como el típico niño que te dejas en la gasolinera cuando llevas un rato en el coche cariño, ¿dónde está Carlos? ¿Carlos? vale, tú vente ¿dónde está Carlitos? ¿el qué? ¿qué me ha llevado? ah, un armor pero un weapon diría vale, ojito tenemos que matar a estos primero concretamente tú ven aquí ah, es verdad que te han matado antes de verdad, hipocudana es verdad hipocudana joder, que no marco tí, tó, tó, tí, 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 tí otra vez se me ha quedado el poder de atrás tío, allí rodeado de bichos nooo pero que hace que nos mete stun a todo dios pero esto que es es verdad pero no, si te pones a correr se van a ajustar más no te vayas, no te vayas, no te vayas si se va nooo vale, con no pegar a los pasivos basta vale? solo a los agresivos estos, venga hay que matarlo hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo go, go, go no tengo manos para revivir eh tenia que haber dado vida a valoi, pero bueno en fin tampoco tengo manos tío este aparece justo aquí hay que matarlo eh, hay que matarlo tu vente hay que matarlo antes que se junten más ven aquí tu vamos potter, vamos valoi y valoi que de res a otro wow wow, se nos ha salido aquí bastante, pero es que claro estos te meten stun de área los eh, caterock o como se llamen y aquí salen muy rápido los bichos eh, no da tiempo a nada tío hacen respawn super rápido aquí en cruma ya muy justo de nivel de equipo y de buffos y de todo o sea que normal vamos a quitar los agresivos para que no se nos junten demasiado estuven aquí vente estuven de área ahí venga a todo dios venga a todo dios vale no mana hemos estado a punto de... bueno muchos hemos pillado no lo han pillado, pero... es que es complicadillo eh cruma es complicadillo, si va ajustito de nivel y de buffo sobre todo es complicado valoi tiene... valoi da lo que falte doy perfeque vale 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 yo doy a todos berserker vamos a ver resist fire también nos va a venir bien eh, porque tienen cositas de juego también me parece vale vamos a abrir la resist fire vale primero nos libramos de los agresivos como ese por ejemplo lo... no lo habia visto ni... tu buena desgraciado tum 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 ok vamos por este ok vamos por este venga venga vamos por las puertas no puedo salir tío me han cerrado ahí go 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 no me ha dado wing wall no me ha dado wing wall al riesgo ahora no 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 es no no y vamos yo voy voy Vale, ojito que no se nos lia otra vez Un poco de tontería aquí con estos Que Nos vamos sobrados precisamente Turo, toro, 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 toro Vente Vente, cabrón Si ha suscrito alguien, bienvenido, welcome Aria Gol, me parece que se llama No veo bien, tío, con el OBS Vale, los únicos que se vuelven locos Cuando Pegas a alguien Si pegas a los puertas te atacan todos Los ojos y todos los que hayan alrededor O sea que ¿Ves? Vale ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vamos por este. ¡Actívate! Salen súper rápido, mira. Acabamos de limpiar a estos y ya están aquí, ¿sabes? Están aquí. Hay que ocupar la sala, que ya como sea. Portal, portal, portal. Vale, vente. No puedo mover, tío. ¡Hola! Juego de chaval. Tengo llave, pues usadla. Si hay cofres por aquí, mira, hay un cofre. ¿Han tirado otro recipe de Carmian Globes? Me lo han dado a mí también. Ah, no, que los dos se lo habían dado a Sankion, ¿verdad? Vale, pues ya tenemos recipe de Carmian Globes. Ya podemos hacerlos... Eh, tú. Flop. Nice U. Lo bueno que siendo C, no hace falta varios como para grado B, ¿sabes? Con tener uno te basta para hacer los que quieras. ¿Por qué no tengo...? Me va, cofre. ¿Tú vienes a ver? Vamos, gente. Vamos, gente. ¿Qué pasa este cable? ¿Estás bien cablen? ¿Estás enganchado a un sitio? ¿Qué te pasa? ¿What? Only one Salen súper rápido Estos cabrones Eso es no parar Aquí en Kruman no parar O sea, te metes en una sala y ¿Sabes? Todo el rato van saliendo, saliendo, saliendo ¡Tati, toti! Otri está a punto de subir el 27% ¿Tú dónde vas? Que te veo ¿Dónde vas? Vale, me he quedado sin esto Miramos otro Voy de aquí ¡Tutututututututu! ¡Vamos! es que se curve, se curve de nada Adelante de náger, coque, ah el juego está mal No está mal del todo, se curó Potter ha subido el 39 ¿Que dicen? ¿Que pasa? Winwall tampoco, no está moviendo mucho pero sí Tenía que quitar el follow de 5 minutos, no porque luego entran capullos a decir tonterías Y ya está Uy, la he liado, la he liado tío, no he visto los malditos gatos ¿Sabes? Por eso lo pongo a 5, son solo 5 minutos Hay gente que lo tiene media hora ¿Sabes? Pongo solo 5 porque, por eso La gente que le interese realmente el juego o el stream Pues lo estará viendo un ratito, digo yo Pero si no, pues te entra el típico capullo que dice Y se pira ¿Sabes? Vale, ojito, ¿quién está pillando? ¿Está pillando a Murman? ¿Tiene su ultimate? Murman, si tiene su ultimate no dudes en usarlo ¿Vale? Recipe de Platen Leather Gators, ese es bueno también, eh Aunque los Platen Leather se vendían, los Gators se vendían No, aparte que no fue el recipe No, no se vendían, no se vendían Luego aquí en la parte de arriba de Kruma Se sacaban partes de los Guantes Garmian Y está bastante bien ¿No? Porque los Guantes Garmian se venden bien Y hace falta también para el grupo, para el clan, lo que sea ¿Qué? No, no, no. Vale, vamos por este. No, no. Tranquilo, yo tanqueo, eh. Vale, mordeo, eh. Mordeo, mordeo. No le pegáis al porta. No le pegáis al porta. Ah, bueno, sí, me da igual. El porta es pasivo y pasa de nosotros hasta que no le pegas. Vale, ahora el catedral y luego un porta, ¿vale? Otro nos queda, uff. 4, 2, 5, 4, 4. Podemos echar un vistazo a la sala vacía, pero no creo. Yo creo que incluso puede que agoten ahí y todo, ¿sabes? Es una sala tan jugosita y tan oculta que no sé. Que no sé yo, eh. La de los porta es la que hemos pasado antes, que había dos enanos o tres. No sé cuánto era. Bueno, el stun dura cinco siglos de stun. Hola. Otra vez. Madre mía. Vale. Este no. Vale, mordeo, 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 mordeo. No, 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 no. No, 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 si aún queda buf, o sea, hay que apurar al máximo el buf, hombre. ¡Fuera! 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 Bueno, de momento ni tan mal. No te aburres los... No. Me parece bastante worth. Vamos a ir a mirar. Vamos a ir... Vamos a ver si... Está vacía la sala. No creo. Pero bueno. Vale, a ver qué están poniendo ellos. Están poniendo... Ok. Ok. Me pone resistencia al fuego también. Muy bien, creo yo. A Trimity, a Murman. Vale. San Kion. Y ahí lo llevas. Vamos. 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 Ya, mordeo primero mordeo poleamos, han que polear como sea ojito, a ver, venir, mordeo mismo vale, este de aquí, este de aquí tuturututum tutututum va a durar el stum, 400 siglos de stum madre mía, chaval teotutututu donde va hacia atrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién sabe? ¿Qué pasa? Pekka ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Starlix? ¿Lola? ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? con un personaje y grado ese, ¿sabes? fuera de aquí no está boteando, ¿verdad? no, parece que no que ya le hemos ido un pelo, ¿sabes? que extraño que llegamos se van no sé no sé me parece un poco que sí, a lo mejor dice, uff, esto es que la vamos a liar, ya verás se nos va a quedar liando y esta gente va a venir con un personaje se ha suscrito alguien bienvenido Volker suscrito follow, ¿vale? follow guard es la costumbre de YouTube esto es muy raro cuando llegamos esto de aquí que no ha dicho nada por cierto, tampoco yo le metería pero es que no, es un pelo de que luego nos vengan aquí tampoco ¿se metemos o qué? ojo que espera no es pot, ¿habla? ah, vale, habla ¿quién se ha quien ha hecho follow, no? lo he visto, tío cago en todo, chaval aquí, concéntrate que por el momento tengo mis dudas de que sea un voto no decía nada estamos aquí y todo y no dice nada, ¿sabes? es como saludo a los biolos en caso estamos sacando Craster Leather o no parece que no porque daba Craster Leather ¿verdad? sí y el Like Cross bueno, esto es D pero eso se puede conseguir fácil con el MAMO hemos ganado hemos ganado esta de momento era una guerra psicológica era una guerra psicológica ha sido una batalla psicológica ¿sabes? de a ver quién aguanta más la presión aquí estando haciendo el tuto madre mía la mola, la mola ya, pero no estaba seguro pero luego el tío estaba ahí hacía movimientos que no tampoco eran muy típicos de bots bueno pero como tampoco decía nada le estaban quitando los bichos le decía por el momento dudado lo malo que no le entra el spoiler a Trinity ¿verdad? uno de cada tres o cuatro claro es que ya es 35 o 36 no sé lo que es mira adelante de aquí lo suyo es pedirte con un enano grado C bien bien equipado y tal 12 si puede ser y con buff y tal y bueno te hinchas aquí ¿sabes? siempre vas a tener líos porque va a venir alguien y a lo mejor alguno se te pone tonto y tal pero bueno las puertas son 40 tampoco son bueno, lo ponen aquí encima de hecho porum, porum, porum rositas otra cosa buena que aquí son todos los puertas son pasivos claro hasta que no llegas a uno de ellos no te ataca los demás y puedes dejar los buffers tranquilamente ahí en medio de la sala ¿verdad? ahí viene aquí otra hola uuuh ojo 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 esta no viene sola ¿verdad? o si tu ven aquí anda ya sabía yo que no venía sola 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 ¿cómo se? ¿sabes lo que? ¿sabes lo que? ¿sabes lo que? ¿sabes lo que? ¡Dónde! ¡Dónde! Espérate que no tengo... ¿Lo tenemos toda la noche? ¿Lo tenemos toda la noche? ¿Tú? ¿Appleces a este ponente una vez? ¿Qué pasa? como que nos vamos no nos vamos, nos quedamos aquí en su cara pero no es ataque así no me quedan todos bufados riza, madre mía a ver, sankyion sankyion ah, te doy a ti a ver buf, va a por él, a por él a por él no, al pk, no al otro al pk me he confundido yo, tío no no, al pk 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Trinity está aquí? ¿Dónde está Trinity, tío? No lo veo. Se nos fue Trinity. Está en el pueblo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Perdemos el tiempo con estos o vamos a... ¿Tú villas? ¿Se van? Van por buff, ¿no? Supongo. Hemos vuelto a ganar. Está... Por ahí vienen. Sí, pero ¿quién está en la sala? Sí. Pero ¿quién está más cerca? Tirorito, 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 ti. ¿Murman tiene algo? ¿Está en la sala? Se da mucho nivel esta gente de 50 más. O por ahí, seguro. Menos la... Menos la... La tonta esta de la pole, no sé qué. La Blade Dancer. Pero el tío lleva un arco grado B, ¿sabes? 52 más. Nosotros somos 20 y picos. O sea, 20 y picos. 30 y algo y un 40 y algo, ¿sabes? O sea, hola. O sea, 10 y algo, ¿sabes? Si lo pico y hace algo. Hola. Vale, que ha hecho el teleport. Pero mete el spot y aprovecha que nos mata a los bichos. Nada, pues nada. Nada, pues nada. Va... Va... Tu, 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 tu. Ay, Dios mío. Server L2 evoke. Es el primer que era que tiene. Ya, igualmente. Yo creo que lo Pickle Innрав Eh. Porque el vehículo. Ya es, pues nada. Tío, tú, 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 tú. Tita, tita Seguro que le sale Super Seguro que le sale Seguro que le sale Seguro que le sale Seguro que le sale Y la otra estará por aquí escondida Mira Voy a contar una película, ¿vale? Mira, ahí está su buffer, ¿ves? Aparte que ni eso El tío es 52 más Empieza a ver qué niveles Vale ¿Qué hacemos? Vamos a formar bien, dice San Kion Pero al tío no le sale Vamos a formar bien, ¿vale? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Con todo ¡Ventajas! ¡Ay! Bueno, voy por algo de picar Bueno, voy por algo de picar Que se muere, que se muere que se va a morir, si le saca le saca un montón uff hey vale, no veo joder, con el demon, ¿dónde está la K? ahora se levanta el tío trabaja, nego joder, tío, no encuentro las letras tíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¿Mou? ¿Mou Jazz? No sé qué dices, compañero Papara, papara, papara Papara, papara ¿Cuánto nos queda de buff? Este super crío, esto que estamos haciendo Pero bueno, de vez en cuando Bueno, ¿qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Y se va Ha ido por buff, ha ido por buff realmente Mira, ahí viene otra vez el pegado ¿Es el de antes? ¿El que es grado B? Ah, está dando vida a los bichos Ya te quedará sin mana Ah, está dando vida a los bichos 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 ¿Qué? ¿Cuándo te vas a aburrir, compañero? Este obviamente era uno de los eranos que había por aquí, ¿vale? Seguramente el primer erano que se fue cuando llegamos nosotros Ese que os dijera vendrá con un personaje nivel alto Pues mira, mira ¿Quién ha muerto? ¿Ha muerto Trinity? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no os quedéis a morir, Movedos He vuelto a ganar Venga, va, go Si, no nos queda otra, no podemos pelearnos con ellos Así nos parten la cara fácil además Bots nos dice el tío, ¿sabes? Madre mía Mira el directo, guapetón Y verás que tan box somos Vale ¿Me he dejado bien por dar buff? No, verdad ¿Acaso le he dejado? Sí Lo que no tienes Igual no lo podría No, 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 no Tó, 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 tó 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 A ver, chicos, no he dado buff bien, ¿no? ¿Tiene que el tiene? Sí Venga, va, go Hasta que me ganan los pesados otra vez Hemos ganado La guerra psicológica, ¿vale? Dos veces ahora Porque nada más llegar Se han ido sin que nosotros hagamos nada Estábamos ahí quietos en la puerta Y se ha ido la nana Y que es seguramente la que ha vuelto luego un arquero Y ahora se han ido porque somos unos pesados A lo mejor vuelven aquí un rato, ¿eh? Con la nana, vete a saber tú con quién Y no ganan otra vez El coñazo, pero bueno Es lo que tiene, es un spot que es muy Muy valiosillo, ¿no? Por lo que dan aquí Hacerle a estos niveles Niveles Pues rondando los 40 Pues va muy bien, ¿no? Para vender Para fabricar Para todo Para que se vendía Cerca de 100.000 80.000 o por ahí Cada uno Me parece que han dicho antes No sé Yo no sé por qué El mercado todavía no le he mirado mucho Joder No he puesto a mirar presión ya tampoco No he puesto a mirar presión ya no No I'm going through No I'm gonna Tanto rollo va a sacar un crascelero, ¿sabes? Cambian Globes, Chang'eir el paso Flix Helmet también paso Bueno, lo de los Cambian Globes está bien Tenerlo ya, ¿no? Solso Grado C también Bueno, fin Cositas, vamos, consiguiendo poco a poco, ¿no? ¿Para qué? ¡Turu, tut, tut, tut... ¡Tum! ¿Cuánto rato llevamos? ¿What? Dos horas y media llevamos casi ¿Really? A ver cómo pasa el tiempo jugándole dos Uno y media Ok Pensaba que llevábamos una hora y algo Dos horas y media El buen bici Puede que me haya ganado el campo ¿Qué es eso? Tick 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 tiri Tick 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 tiri a vosotros le han dado fe al resto te gustaría qué tal si me doy vida para morir no sé yo normalmente las ve a 18-20 15 o así suele ser el precio más o menos sobre 15 15-16 algunos se flipan hay dos enanos en Jirán que te lo ponen 15 no sé qué miras y valen 25-30 o sea que intentan timar la gente como sea están dando bastante el spoiler a Dream y Lora se está escuchando la música ok ooooh 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 a ver Si, me he puesto una vez Una vez que lo he usado Una vez Puso así Apenas escucho la música Son estos cazos Luego me pongo los otros Y escucho más fuerte Quizá tengo esto muy fuerte Quizá tengo el sonido del juego muy fuerte Para que se escuche tanto Estamos aquí de farming solo Quizá escucha demasiado El boom, boom, boom ¿No? De las souls ¿Qué hago? Lo bajo así un poco Ponenlo así Igual te va Madre mía Madre mía con hasta Todos los craft Pa' él Qué gran Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Uf, no está dando calor, eh Ay, agüita Afe, que a tres minutos Ok Y su última devasión ¿Qué hago esto? ¿Qué hago esto? Por cierto, por draw ¿Qué dan estos? Ahora La brigadín Que dropenagoria Pues yo creo que no Que no van a soltar nada Uno cada cuánto Siete mil y pico Doce mil No Claro que sí Tengo teleports ¿Por qué no? Tengo teleports 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 Joder, hacen todo rata mía Shoko ese de quien era, tío, está ahí todo el rato Y hablaba español, o sea, no sé si iba con los otros, me parece que no iba con los otros Hacemos un descanso Quizás venga y nos Esa es nuestra guerra ahora mismo, la guerra psicológica, porque la física como que no podemos ganarla de momento Madre mía, esto va a hacer ese viejo No, 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 no No, no, no La estamos oleando como veo es que son muy lentos no hay por cierto ¿cuándo nos queda de duración de esto? hemos gastado ya ¿cuántas he gastado? ¿cuatro? a ver ¿cuántas? uno, dos, tres cuatro con esta voy a gastar ¿sabes? hola se gastan súper rápidas ¿se escucha el juego así como lo he puesto? ¿o qué? o se escucha demasiado flojito ¿no? ¿qué hago? ¿lo pongo así o lo pongo así? es que no sé total solo estamos pegando y pegando no no hay nada súper emocionante a menos que no vengan otra vez los amiguitos que hemos hecho hace un rato ya te la dan si llevas diez de un solo ítem ¿qué? ah sí cerca de las arañas cerca de las arañas por ahí cerca de las arañas creo que se llaman creo estoy seguro si eran command pero creo que sí 태ña ¿por qué chupan eh? Ok. Vale, no tengo el poder. Vale, 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 vale. Vale. Me he dejado sin poner algo, por ejemplo. Se nos ha ido el arquero, tío. Vale. Venga, gané un poquito. Estoy pegando con las manos a la bola. Vale. 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 No me he enterado si al final querían SSD o no, tío. Están diciendo píllame, píllame. ¿Pero qué queréis? Os juego que se nos mueren aquí. ¿Pero qué te voy correcta? Tau 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 tadau. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo estoy pegando? Sí, ¿no? Estamos a punto de subir A 34, por fin, madre mía Aquí no se sube tan rápido como en Kata, ni de lejos Pero bueno, en fin Eh, Murman está en la mierda, ¿qué es eso? A ver, Murman, compañero ¡Torón! 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 Murman, ¿cuántos quieres? Ok Only one ¡Torón! Y ahora... Se lo mueve el tanque, madre mía, chaval. Pero hay que parar, si no paramos de matar, hola. Ojo múrman, móvete, móvete. La, 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 la. La, 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 la. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Tres tú, un coño, me cago en todo. Venga, matamos a este y a ver si puedo venderles a esta gente. Ahí viene el otro, ¿sí? Tanto ahora lo tienes. Eh... Tres tú, un coño. 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 Vamos. Go. Venga, va. Bajuras, tignes ¿El buffer de algún enano es un mago? Ese arma que lleva es de mago Está el 4 por aquí, le voy a poner esto No le desarmad Que significa el magrado B que es 52 más Vale, o sea, nos parte la cara Somos 20, 30 y poco Lo más seguro que sea un buffer Pero bueno, sí Igualmente Tendrá el personaje principal por ahí, digo yo Dúdúdúdúdúdú que soy de nivel 34 no me da ni cuenta estaba aquí cascando vale una que he logrado ahora y ah 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 Obviamente no podemos pelar con ellos. Nos parten la cara, ¿sabes? Mira, un arquero grado A, la tía esa por ahí también, ¿qué estás a tu nivel? Sonfi, buenas noches, majo, veo que estás en directo, preguntarte ahí si tiene el clan, ahora mismo no. Joder, no puedo pegar, tío. Tantos aquí, esta tonta está dando el coñazo también. Ogo, Sankion. Tantos aquí, esta tonta está dando el coñazo. Bien, a por el P.E.K.K.A. Mírala, que se pone buffos y todo. Ah, no tengo mala con el poder, tío. Me va a matar, wey, es grado B. No puedo hacer nada. ¿Cómo se puede hacer? Puedo moverme, ¿no? Venga, va. La que está aliando por esta sala, ya veis. ¿Qué os he dicho antes? Aquí un grado A, mira el arquero S. Esta aquí es grado B. La otra también. Y nosotros somos 20 y algo, o sea, 30 y algo, ¿sabes? Va. Otra vez hace P.E.K., venga, va. Volveremos, tranquilos. ¿Qué me tiras tú? ¿Un compañera? Es una mierda. ¿Qué me tiras tú? Vendremos una y otra vez. Vendremos una y otra vez. A ver si sois capaces de haceros P.E.K.K.A.s todo el rato, ¿sabes? A ver si tienen huevos de ponerse con montón de karma con low levels. Claro. A este juego se... Acá sí. Es serio. ¿Es para mi exanxión? no se ha caído hambre más tan 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 si somos niveles 30 y pico perder experiencia este nivel no es nada me dijeras que fuéramos 70 y pico no están partiendo la cara te diría ok lo entiendo pero niveles 30 y pocos ese es spot muy gol y 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 ¿Pero de edad? ¿Hex? Pero si, también Estar todo el rato ahí Si me dices Que somos Joder, que no se escribe el tío Coñazo, tenéis que escribir ¿Qué ojo lo he puesto yo ahora? ¿Qué ojo lo he puesto? Aquí vienen ¿Valoy ha muerto? No está Valoy, tío Y matar Low levels A menos que no tengan lo de Quitarse el karma, el bichecito ese Lo van a pasar mal ¿Te hago un bufello? No Pero mientras nos queda otra No podemos pelearnos con ellos No Si son grado A y grado B Y somos en otro nivel El nivel que somos Pues ya está No podemos pelearnos físicamente Es una guerra psicológica Pero bueno, mira No podemos pelear Físicamente Entres ¿Qué hora es? Las dos ya Madre mía, chaval Madre mía, chaval ¿Qué niveles es? Esa es que atrás A ver, espera un momento Esperar Esperar 41 Vamos a Brand O Pilgrims O sea, pero Potter no puede entrar Pilgrims La Potter no puede entrar En Pilgrims ¿Entendéis por qué ahora a veces no me gusta grabar cuando... Estamos de party y todo el rollo Porque hay que escribir mucho en este juego, tío Es un coñazo Que sí, podemos tenerlos a todos en el Discord Pero bueno, hay que probar eso también a ver cómo va Valoy porque está muerto ¿Estaba allí? Ray level 30 Vamos a poder No tenemos Geal, tío No tenemos Geal Ni equipo tampoco Demasiado bueno Que digamos Tenemos un equipo ahí Ñe Tenemos un equipo un poco mierder Yo creo Que el Pilgrims Estaría bien Que buffos tenemos Voy a ir por... Por hachas porque me estoy quedando sin, tío Tenemos el orco de Sankion Y ya está Solo puede entrar Joder Para escribir Hola Voy a pillar dos más de estas o tres Nos ponemos aquí Venga Bueno, que ya no queréis PvP Pues ahí lo habéis tenido Un poco mierder Porque obviamente no podemos pelear con ellos Me explicará Contra grado A y grado B Nosotros siendo grado C y grado D Pues como que no Pero bueno Es lo que toca Cleric Elven ¿Quién me ha dicho si estamos en party? Me ha dicho algún chaval ¿Dónde está? No lo veo ahora A ver Tenemos sitio en la party 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Somos nueve, tío ¿Y qué me ha dicho? Si había sitio, ¿no? Te escucho por el directo No hará falta que me escribas ¿Y qué me has preguntado? No me he enterado Hay sitio en la party No tenemos sitio en ningún lado, tío Ni en la party Ni en el clan Estamos full Madre mía Full HD 1080 Pero si el Potter se va a quedar fuera O sea que Potter Mira, Potter Espera, espera un momento, eh Sophie ¿Cómo es Sophie? Bueno, ya vale Potter se queda fuera Porque no puedo entrar en catas Le voy a dar buff a Spire Y ya está ¿Dónde está Potter? Aquí Vale Así de movimiento A ver Invite Estás en otra party Estás en otra party Llevar Ay, coño Voy a poner aquí Llevar Buffers Y Greens Joder Qué divertido Qué coñazo, tío ¿Qué nivel era? Sonfi No me acuerdo ¿Me has dicho antes? ¿Es Sonfi? Sonfi, ¿no? No puedo invitarte Me dice que no ¿Has dicho antes? Para juntarte tu party Ok Me dice que no Vale, pero acepta la party Compañero del metal Vamos Venga Go Salida Fortress Y bajamos Lo bueno es que nosotros Nos han pensado Lo hemos pequeado Y ya no vuelven por eso A mí me la suda Podría volver mil veces Y decirle Venga compañero Llénate de karma Todo lo que quieras Que luego lo vas a pasar bien Para quitártelo Pero bueno Como estamos en directo Por hacer algo diferente Tenemos sol de sobra Tenemos potis Ok No tendremos VR Pero como somos tantos Y Iremos bien Aquí son 35 más Después Nada Entonces No puedes Entrar Hill Y No tú No tú No tú No tú Y ya está. Vamos a tres horas ya, ¿eh? Madre mía. El buen vicio que llevo hoy. ¿Están matando ya o qué, tío? Hola. ¿No? No. 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 Vale, sale Sonfi y metemos a Aries y nos metemos al fondo Somos nueve What? 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 No, acá venía. 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 Ya subirá ¿Qué hemos sacado hoy? Sí, poca cosa la verdad, un Crafter Lending, algún recipiente interesante, el de los Cambian Globes, está bien y el de las Souls, por lo demás, me Los Dimensional Fragment también se venden demasiado baratos, lo que está muy barato de momento también ¿Cómo hacemos para subir el nivel del clan? ¿Qué pasa? 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 Además, otra cosa es por qué pagar los que estamos ya y no los que quieren. No hay que tomar después, pero bueno, después de eso. Aries por dónde va, tío. Me lo he visto y se supone que corre un montón. ¿Hala? ¿Hasta aquí ya o no? ¿Dónde está? Ah, está aquí, mirela. Bueno... Go, bufos. Go, bufos. Go, bufos. y poco más bueno, si quiero dar algo más dos y media no, no, no ¿quién falta? acá atrás vamos 35, pum vale, fácil por eso ahí entra un poco, si no es muy fácil ok, ahora tenemos UR ojito ojito con eso ojito vale, casi la liamos nada más menta, ¿sabes? ya ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Queda por el foil aquí Ah, los cabezones, verdad Es lo único que dan algo interesante Recuperando la experiencia que han perdido Con los PKs esos Tito, titarón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Venga... Es buen Dragon Ball GT. Aquí, todos recuperando nivel. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le falta? El shadow, el shadow, el shadow. Vale, ¿por dónde vamos a ir? Esto está aquí. Sí, esto es bueno. Go. Aquí te agarramos tu vídeo un poco, ¿eh? Vale. Fismo. Ahí está pillado. What? Como ha muerto, tío. No hay que dar tanta vida. Cuando tienes bichos pegándote no te puedes poner a dar vida como un loco. Si no, van a por ti. No os volve. Con. B. ¡Vamos! 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 Aquí estuvimos... ¡Aquí! ¡Justo! Alguien se ha ido hasta No se quien Para, para, pam Como se llama la buffer Invite A start Tea Por que Invite A start Tea, verdad ¿Está ya dentro de la party o qué? No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Por qué no acepta la party? No entiendo Ya hace otro rato y no entra Eso hago Bueno, a start No acepta la party Ya está, no hay party Ya, tres veces party, tío Hola Tiene 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 ¡Gracias! Vale, go ¿Aquí era doble? Sí, ahí también hay A ver cómo vamos, si no vamos demasiado bien Con una pasta ¡Tú, buen te! ¡Tú, buen te! ¡El spoiler es un poco mierda, la verdad! Por no decir mucho Vale, hay un par de recibe que están bien, pero ya los tengo Mucho padre Puedo moverme, tío, estoy rodeado, ¿verdad? ¡Pero moveros, tío! ¡Hola! ¡Madre mía, chaval! Me quedan ahí atrapados, ¿sabes? Es una prana, ¿sabes? Es una broma No puedes pasar, majo Vamos por aquí, ¿no? Tú, vente Había de más nivel que esto Por allá al fondo Tú mismo No veo nada, tío No veo un pijo Esto se acaba aquí Ah, no, sí o por ahí ¿Qué lejos son aquellos? 29 No se acuerda Yo creo que sí Me parece que deberían haber Deberían haber como del nivel que hay en la entrada de Branden 42 42, 43 Aunque este es un buen sitio realmente Pero bueno, vamos a mirar allí un momento No No Madre minta ¡Vamos! La buena pole, ahora que están ahí todos juntitos ¿Hay alguno más? ¡Vamos! ¿Alguno sabe por qué entre el cambio de cuenta me daba tanto? ¡Vamos! 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 ¡Llevamos casi cuatro horas! ¡Sacar los buffers! ¡Vamos! 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 Llevamos casi cuatro horas, gente No sé si despedir ya Porque esto lo quiero subir luego a Youtube Y un vídeo de cuatro horas como que es un poquito, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Un poquito, así como largo Así que... No sé qué hacer, la verdad Porque voy a estar un rato más con ellos, pero bueno ¡Ada igual! ¡Seguimos, va! Voy a ir por agua, eso sí Voy a ir por agua, eso sí ¡Ah! ¡Porsun! ¡Exてse ya salido! ¡Seña salido! ¡Nosieros y planejas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que no me gusta de esta zona Es que lo que dan Lo posible que te puedan dar por spoiler o por drop Es Por drop top D Que dice ok Pero tampoco Y por spoil Si se sultan algo así como Yo que se Zona oscuridad o algo de eso Sería ya la bosta Pero no se puede tener todo gente Lo que es Eso en Branded me parece que si que está muy bien Porque si te metes al fondo Daban enchant weapon Enchant weapon C Y CBP o hueso O algo así No puedo poner otro server estuve ahí metido con mi enano Madre mía con mi spoiler Hasta que me salieron azules ya Si vamos por ahí Serán de mal nivel Estoy casi seguro Que los kits del principio De Branded Son los últimos de aquí ¿Sabes? Ojo Tranqui, tranqui Solo quería llevarme el agro De aquí tan tanta vida Tío, habéis malas joyas, eh, cabrones Os meten cada bastión con la mierda esa que hacen A ver Tío, habéis malas 77 por 10, bueno Quizás tiene que comprar más Espérate que escribo un orco, ¿sabes? Hola Están muy juntitos ahí, eh Estáis un poco... Bueno, vale Al lío Ole A cuatro estoy pegando Tres... Vamos a meter el poison Soldado Lo... Esto le quita mucho Con la defensa ¿Qué dice Auge? Hola, no sabía que hay Item Shadow en Interlude Yo solo jugué hasta C4 Sí, en Interlude ya fue un poquito más Fue un poquito más fácil Te daban algunas ayudas No tan exagerado como en las últimas crónicas Pero ya había ayuditas Hola Me vas a meter Poison Desgraciado Partimos en la cara que somos los Minions Se nos apunta aquí un poco ¿A cuántos estoy pegando? Vale Mínimo dos Mira, Sankion Como usa la Polear también Madre mía Polear Masters ¿Cuántos quedan dos, no? ¿Cuántos quedan dos, no? ¿Cuántos quedan dos, no? Uh, pido mi vida Vale Vale Vale, ojito con el cabroncete este Que empieza a tirar eso Y como hay malas joyas Nos parte de la gana Limpio, ¿no? Go Me gustaría mirar si hay más niveles Después vamos a ir a la derecha Y si no, pues volvemos y ya está Vale 50% Está bien Hemos subido hace un rato Hace no mucho que hemos subido Ojo con aquel Ojo con este Ojo con este Ojo con este Ojo con este Me ha metido Poison, tío Ya no tengo de esto Vale Vale Porque si voy con Poison y todo Y tanqueo ya me paro de la cara ¿Sabes? Vale Vale ¿Te va a hacer? What? Quiero pegar los dos A ver Mucha Ahí Esto no son Son los mismos Patrolman Patrolman Son los mismos que estábamos matando Por aquí puede ser Sí, por aquí puede ser ¿No? A la derecha Ah, no Es cerrado Pues limpiemos Ya que estamos Ojo 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 Vale Que meten poison, ¿en serio? Que meten poison de área, ¿o qué? Si no me estaba mirando a mis bichos, ¿no? What the fuck Joder, no soy capaz de... Ahora Por aquí quizás Rebooth, ¿cuándo queda? Un minuto Vamos a botar uno más, ¿no? No, 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 no. He salido ahí, vamos No, 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 no Tengo patatas por ahí, ah mira Un momentito No me han gustado mucho, eh, solo un poco Mejores, tío, tomate con albahaca Hola Harina de no sé qué Quinoa Ok Son un poco raras, tío Tres Tres Hay leche ¿Estamos? Ah, no, falta gente, ¿no? Vale, vale, vale Puedo poner A ver, pido Pido, 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 eh Vamos a la vida, gente Ahí se acabará esto O se irá Quiero mirar una cosa, a ver Quizá hubiera sido más fácil ir directamente a la entrada de Branded y ya está Pero bueno Se acaba Muy bien, majo Mejor Sé Tranquil Apare Te Muy Mora ¿Qué está pasando gente? ¿Por qué nos matamos? ¿Qué falta aquí? Ah, está ahí también Estoy con Poison, ¿eh? Un poquito ¿Cómo que te cide? ¡Hombre! Me cago en el pozo o algo Preguntarles cómo lo ven ¿Hay más bichos? No, no Más para atrás ¿Cómo? ¿No veis? Branded Entrada ¿Se ha suscrito alguien? Bienvenido Boevix Welcome Suscrito He dicho suscrito La costumbre de YouTube ¿Vale? Por el follow Gracias por el follow Alberto también Gracias por el follow Y ¿Qué es lo que pasa? Ok Go ¿Qué me han dicho al final? Que nos puede quedar con un drop No queda mucho allá Si tiramos Yo no creo que vayamos mal del todo Son 42 o de la entrada Y estos son 40 O sea que más o menos Vale ¿En qué hemos quedado? No sé Acabamos el buff ¿No? Go Vamos por estos Sangresivos Uff De aquí Toda de igual ¿No? 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 Tenemos skills a 36 Aquí se duele todo el mundo, ¿sabes? Hola Uff, mania Ah, I'm up ¿Cuánto gastaste de una trío? ¿Me la acabo de matar a esta? Vale Ok, limpio Hemos limpiado la sala casi ¿Cuánto gastaste de una trío? ¿Qué hace lo S, tío? No entiendo por qué baja tanto y sube el bitrate Cuando estoy en Twitch Pasa de 6.000 y pico a 5.000 y algo, ¿sabes? No entiendo por qué baja tanto y sube el bitrate Uff, ojito, eh Primero esto No, 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 no Vale Porque a veces no va la skill, tío No entiendo Tenía mana ¿Cuánto gastaste esto? Al 30 Lo tenía hace meses No entiendo por qué baja tanto y sube el bitrate ¡Ajá! me está disparando por ahí, un poquito normal no sabe nada tío, donde estoy yo? mira, ahí debajo estoy un mosquito por aquí, madre de dios voy a echar flip pero ya vengo chao ocho 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Ya. Ay. Ya estoy en parte. Ok. ¿Qué? Y vamos a hacer. ¿Va bien? Va bien. Dice Sankion. Los cantos y bailes duraban. Aquí duran dos minutos. Creo. Como un interlude ya. Ir a otro lado. Vale. Vamos. Entrada. Brande. Vale. Super tarde aquí. Tres y medio también. ietro. Go. Joder nada. Go. Tididididididid Tonic Cucak Yow, tanto que práctico. Dicen Be sapphumás y azaladas. Porque tienen 40 tour mas en Parque. que se consume toda la vez son niveles muy parecidos todos el 2O en serio? ¿no es que tenemos algún skill por pillar que me he dejado antes? me parece que no pero bueno lo escucha ¿no? vale ahora ven pararnos ya un poco con el sonido creo que es el cable del micro que a veces ya no hace bien contacto y a veces falla vale esto me da igual de momento ¿cuánto llevo directo? 4 28 el récord creo no estoy seguro creo que sí bueno bueno a ver bueno es tweets la gente se pega pim 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 pica todo tío así o veo el mosquito por aquí pasar y ya me pica todo ¿sabes? cago en los mosquitos me da igual de todo tú 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 ¿Quién va a pillar? Yo voy a pillar algo, ¿verdad? Yo voy a pillar Potis, tío Lo voy a pillar en... Está por aquí el fucking mosquito todavía Me cago en la madre que lo parió Creo que no lo he matado, ¿eh? Qué asco me dan estos pichos, tío P.V.P. contra el mosquito A tope ¿Dónde estás, cabrón? ¿Por qué no mueres con el flip? ¿Qué quiere Aria? ¿Qué? Cristales, ah, vale ¿Cuántos ha dado? 135 Ok Pues yo también tengo, digo, a ver si... 135 ¿Dónde están? 135, ¿verdad? Ok Vamos a pillar... Está el fucking mosquito por aquí Me da una rabia, tío Me va a picar el cabrón Putos mosquitos Ay... Mierda que es pequeño, ¿sabes? Joder Vamos a vender también lo que no quiera Por ejemplo, el libro Esto tampoco Esto tampoco Eh... Nada Tampoco Playlove de Heimer Puto cabrón, me está picando con las piernas, ¿sabes? Me quedo con todos los mosquitos ya Esto queda Plate Shell Nada Paso Sin gaiters También pasó Este no Este tampoco Vale, de momento eso Vamos mosquito Pasa por la tele, cabrón Que te voy a partir la cara, hombre Otra duda ¿Dónde descargo el system? No lo encuentro en la página Está en el foro Te tienes que registrar en el foro Si no, no ves los links Donde pone How to connect En la página Ahí Le das ahí Y te manda el foro Y te tienes que registrar Si no, no lo verás ¿Cómo que no? Aquí vende la gente, ¿no? Entiendo Vale, hemos dicho que íbamos a ir a Branded Bien, vamos para ir a Hardcore Bien, corremos más Estoy todo rayado en el funky mosquito ¿Sabes? Ahí lo parió Y echa Fleet Y le da igual ¿Sabes? Pasan de ti Aska, atrás ¿Dónde vas? ¿Es por aquí? 89% Venga, estamos a punto de subir ¿Qué pasa, Carista? Que está muriendo Hola Somos menos ¿Quién se ha ido? Somos menos Se ha ido Murman, ¿no? Me parece Ok El bug de la caída Sí Por una vez Estando en Taromers Con esta gente Hace años ya Y estamos de PvP Y me pasó, ¿sabes? No morí por eso ¿Con quién estaba yo? Con el laguero, creo Que estaba allí No, ganamos Ganamos el PvP El tío Se tiró De atrás Lo mismo Y lo maté Con más que está Claro Porque te quedas En nada de vida Con más Pero tiene que ver Pero con más que está Va directo a la vida ¿Sabes? ¿Qué está pasando ahí por ahí? Ah, que hay más gente aquí Madre mía Flawless Esta estaba aquí antes Cuando hemos estado Hemos estado hasta tarde ¿Sabes? Y estaba esta misma buffer Tío Ahí sentada Igual Ok 24-7 Buffer In the place ¿Qué falta? ¿Me ha hecho ahí? ¿O el mago? El black El BS Madre Claro Si esto es grande Tío Está el BS Siempre aquí Un grade weapon Es lo que tenéis que hacer Si queréis subir Un arma hasta Top C Me parece que te daba aquí Interlude O sea que puedes venir Con un arma D Y subirla a la siguiente Y así Si vienes con la Tarbar Por ejemplo La puedes subir a A la ¿Cómo se llama? Break Me parece que tenía El recibe yo Spellbreaker ¿Cómo se llama? La top D De gacha De igual No me acuerdo Es que No me acuerdo Mosquito Espero que te haya muerto Por ahí ¿Por qué no soy mod? ¿Por qué no soy mod? Aquí no hay apenas Gente que nos siga Como en Pasa allí Que a veces sería mucho El último día me parece que fuimos 50 casi Prácticamente hicimos el récord El mío de L2 Arj Welcome Si me parece que batimos el récord El otro día en directo 50 por ahí Creo que fue el directo Que empecé con el majo De tanque Sin contar Los de Que hicimos de Dragon Ball Que fueron 8500 ¿Sabes qué? Pero eso no No cuenta Ahí la gente va a ver Lo que va a ver Ya estamos Falta alguien Falta What? ¿Estos son del clan Del buffer Que había En En Krumah? ¿Quién falta? Vamos por aquí Yo siempre suelo ir Por esta zona No sé por qué Vale Bajito Que nos saca el nivel ¿Eh? ¿En serio? ¿Tengo que venir a L2? ¿Es obligatorio? Kali se jugó A ver Go Tengo que ir muy cuidado Que hay muchos Shaman Son dos y dos De cada uno Estos diferentes Pero En semana de validación Son todos iguales ¿No? O sea Le metes a un aquí De bien todo ¿Sabes? Vale Ojito Primero el agresivo Este Que te vengas Con tu prima Chaval Hola Lul Vale Vamos a pegar a la... Todo el agresivo Todo el agresivo Todo el agresivo Me recuerdan a Hanukkah Ahí pasó quién? Ah, Raspberry, Raspberry... Estaba en el clan, creíamos Acabo de todo adiós Esta gente se debe ir a la derecha, ¿verdad? Ojito con esto que es poca broma, no flipéis Ojo el Poleas Ojo el Poleas Vamos a morir, vamos a morir El Poleas, que es el que nos revienta No, no he comido de nadie A ver que se estaba en la esquina escondida No lo dije, ¿no? Cabrón Me cago en todo con el fucking mosquito Me está picando por los pies Voy por el puto otra vez Hasta que me parta la cara No, no, no 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 No, no No, no, no Gracias. No está viendo el daño que hago ¿Por qué siempre se quita esto, tío? Ahora sí. Vale, voy a ir por el agresivo primero. Claro, sí, me pega la miento esta puerta. Mola cómo se quedan los bichos esperando hasta que seleccionan un tarjet, ¿sabes? El que más pega me dice, hostia. ¿Qué otra vez que pilla? ¿Qué hace? ¿What? ¿Cómo ha pillado tanto? ¿What? Esto se envía de repente y le han tirado eso, ¿verdad? Espera, ahora... ¿Por qué fija un ruso de tono? Vale. Vale. Asuka, off. Asuka... Vale. ¿ cuál es la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El tiempo deetch. ¿Por qué? Sí. Tutu 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 Está noche está que no pillan mosquitos Cómo me reanan estos bichos Putos vampiros Bueno, que falta para subir 95, en serio 2% con 4 bichos Me convence ese Sankyo No, no, no Bichos, bichos, bichos Cuerti Madre, no, 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 no Pero el recogente se lo lleva el enano a este No vale Tari-to-tira-to-tira-to-tira-to-tira-ta No, wow Pues bueno gente, lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Esto se subirá a Youtube El año que viene, porque 5 horas de directo Voy a explicar, ¿no? ¿Cinco cuánto ha sido? O prácticamente 5 Así que lo dicho, lo vamos a ir dejando por aquí Y nos veremos Mañana con otra cosa, ¿vale? No creo que mañana suba L2 Así que nada, sígueme por Twitter Si no me seguís Para estar informaditos De cuando hago directo y tal Y nos veremos el siguiente día Bueno, chicos Yo despido Aquí Nice party Mañana Tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tín Lo dicho gente Nos vemos Chao Las 4 de la mañana, ¿sabes? Hola Tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-toito-tito-toito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-t certaines-iktudo-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-toitito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-to-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-tito